Oh yeah, una vida nomás no me hace nada Y ahora... Eso es... Porque al tener cosas así... Vamos a guardar Bueno, ahora tenemos que irnos, creo Es increíble esto Oh my god Ay, ahora debemos ir, a ver ¿Qué carajos? ¿Fue un tiro eso o qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Chido, wey Chido, esto es todo chido, chido No manches ¿Qué es? Oh, mira, ahí está Aileen Ven aquí La, 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 la Corre Aileen, corre, corre, corre Aileen Que vas a llegar Ay, no le puedo dar ningún arma a Aileen Porque yo sé que ella se va a salvar Sí, baja, baja Aileen Debo esperarla aquí a Aileen Sí, Aileen Sí, Aileen Baja, nena Uy, eso es un tiro de Walter Zulio Pobre Aileen Le debe estar pegando tiros Está lastimadita Pobrecita Espérame, ok Ok, yo te espero, nena Ahí voy Ay, te Ah, ya sé lo que Estos Estos monkey morciélagos Te están golpeando ¿Verdad? Golpeando Wey Igual Walter Walter no puede matar a Aileen Así que Ven, ahí viene, ahí viene Se escuchan sus pasos Poco a poco Cercándose a mí Sí Ah, ya estamos aquí Ven ahora por aquí Porque la prisión de agua Es muy entretenida Ah, mal 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 nacido ninja Mal nacido ninja mago Solo deben correr y correr y correr y correr Y cuando se encuentren con hongos de Mario Bros Solo manden a la mierda esas setas Y estas no son las que les dan vida amigos Seguro que un vicio al Mario Bros va a venir a jugar este juego Había un chico que se traumaba cuando veía un hongo Y decía, oye, es un hongo del Mario Bros, es un hongo del Mario Bros Oh my god, miren aquí está el gordo Se mueve un poquitito, pero no está vivo Porque ya saben, le metimos nuestra espadita de obediencia En el cuerpo sangriento Y escogedor Pobre mon, pobre gordito Si Ok Ah, necesito eso Ok, vámonos aquí hacia la habitación de Henry Towson Hoy siempre nos tenemos que ir a la habitación A la habitación esto A la habitación aquello ¿Por qué todo tiene que referirse a la habitación? Debemos ir a buscar una cosa ahora Ah, por esa cosa de Bueno, no Vamos a buscar las cosas Porque con las ganas de todo el mundo Se puede Vamos a Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Y si no ven este video Los mato Oh sí No Uy Uy Ay, 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 ay Ahora tengo un fantasma Mi librito Medalloncito santo Oh yeah Solo debo ocupar esto Sí, sí, sí Sí, vete fantasma Donde sea que estés Fantasma Donde sea que estés Se va a tener que ir ese fantasma Ah, en el sillón era El fantasma del sillón Ay, ay, ay Debo usar esto Debo usar esto ¿Por qué mis velitas Del sagra Del sagramento? Sí No, mi librito No era el que tenía La posesión De los fantasmas Oh yeah La posesión De los fantasmas No ¿Por qué rompiste eso? Ahora tu mami Te va a pegar Lautaro Eso No sé Déjalo Déjalo ahí Y luego lo arreglaré yo Mira Ahora debemos ir Por acá Ay ¿Qué fue eso? Algo me pegó En el cuerpo No sé qué fue Listo Aquí deben tener Una pistola preparada Porque vamos a ir A parar A donde ustedes Ya sabrán O si no lo saben No importa Porque cada vez Se vuelve más peligroso Esta prisión De agua ¿Lo ven? Miren eso Oh sí Mataremos pollos Mataremos pollos Tomen eso Pollos Tomen eso Mis preciosas balas Estoy gastando Mis preciosas balas Para estos pollos Si no cargan esto Estos pollos Lo agarrarán Desde venidos Oh sí Muera pollos Tomen No Corramos Oh sí Ven Alien rápido Muera cepollos Ni siquiera los veo Ven La vez que vine Por aquí Saben No tenía La pistola Tenía el palo Y todos esos pollos Me empezaron a pegar Y yo dije Oh no carajo Qué rayos Está pasando conmigo Chingos Chingones de mierda No lo hagan What the fuck Fuck you Pues bueno Fuck you Sí La prisión de agua Ahora Vamos a donde Ustedes ya saben Listo Ya ocupamos Todo Ahora agarramos Esto No Esto Sí ¿Saben por qué Tenemos que llevar esto? Porque vamos a luchar Contra alguien Llamado El chico Que vuela Oh sí No Es el hombre volador De nuevo Que nos va a llegar Nos va a aparecer Todo electrocutado Pero nos va a aparecer El hombre volador El hombre volador Sí El hombre volador Va a llegar El hombre volador Nadie puede detener al hombre volador Más que Henry Towson Con su espada de obediencia Ok nena Vamos a luchar contra los místicos poder Oh my god ¿Qué es esto? Es un diario Me fui No sé qué hice Y a jugar al pool Y a otras cosas Pero se me hizo tarde Y no sé qué más chingadas Y ahora Oh my god ¿Lo ven? Volvió el hombre volador Con nuevos poderes Oh my god Oh shit Me volví del más allá Y aprendí la teletransportación Oh my god Aprendió la teletransportación Oh my god Hombre volador No me hagas eso Oh my god Ya saben la teletransportación Tengan cuidado Oh my god ¿Lo ven? Oh shock Toma eso Fuck you Oh my god Oh my god Desapareció Ay Ay Desapareció Wow Si que es rápido Goku le enseñó muchas cosas En el mundo del más allá Aprendí con Kai Osama Oh my god ¿Qué me importa? Vete con Mr. Pop Hola Estoy preparado para todo Man Si Lo bueno es que cuando ponen a apuntar Solo apunta su objetivo Cuando ponen Viste Vieron que cuando ponen En posición de pelea Solo apunta A la criatura que esté más cerca de nosotros En este caso Es el hombre volador Con sus nuevos poderes Ha vuelto con la teletransportación Oh my god Se tildó Toma eso Ay Toma eso Hombre volador Oh my god La teletransportación Ya no